con unos cuantos minutos sobre eso que les digo yo les tenemos la palabra a la compañera aquí está la lectura que les digo me dicen si la están viendo o no por eso de que se me está yendo el internet se ve profe si, si se ve gracias dice cuando la gente se enfrenta a algo para lo que no se han preparado con anterioridad se van a los sesos buscando un nombre para lo desconocido aunque no puedan ni definirlo ni entenderlo entrado ya el tercer cuarto del presente siglo podemos ver este proceso en marcha entre los intelectuales de occidente la palabra que le fue la pequeña preposición después, o sea generalmente en su forma latina de post como prefijo una de las numerosas palabras que se ha empleado desde hace varias generaciones para limitar el territorio mental de la vida del siglo XX el mundo y sus aspectos relevantes se han convertido en postindustrial postimperialista postmoderno postestructuralista postmarxista post gutenbergiano es último si no me lo sé o lo que sea al igual que los funerales estos prefijos indicaban el reconocimiento oficial de una defunción sin implicar el consenso o certeza alguna acerca de la naturaleza de la vida después de la muerte de ese modo fue como la transformación social y mayor y más intensa rápida y universal de la historia de la humanidad se introdujo en la conciencia de las mentes reflexivas que la vivieron esa transformación es el tema del presente capítulo la novedad de esta transformación estriba tanto en su extraordinaria rapidez como en su universalidad es verdad que las zonas desarrolladas del mundo sea de efectos prácticos la Europa Central Occidental y América del Norte además del reducido estrato de los cosmopolitas ricos y poderosos de cualquier lugar hacía tiempo que vivían un mundo de cambios de transformaciones tecnológicas e innovaciones culturales constantes para ellas la revolución de la sociedad global representó una aceleración o una intensificación de un movimiento al que ya estaban acostumbrados al fin y al cabo los habitantes de Nueva York de mediados de los años 30 ya podían contemplar un rascacielos el Empire State de 1934 cuya altura no se superó hasta los años 70 llevó entonces solo por unos escasos 30 metros pasó bastante tiempo antes de que la gente se diese cuenta de que la transformación del crecimiento económico cuantitativo en su conjunto de alteraciones cualitativas de la vida humana y todavía más antes de que la gente pudiese evaluarlas incluso en los países antes mencionados pero para la mayor parte del planeta los cambios fueron tan repentinos como cataclísmicos para el 80% de la humanidad la edad media se terminó de pronto en los años 50 o tal vez mejor sintió que se había terminado en los años 60 esa frase me gusta fíjense como eso de que el 80% de la humanidad se terminó porque recuerden que de una u otra forma y eso me parece interesante de esta idea de Husband cuando hablamos de modernidad hablamos de algunos pocos lugares pero la verdad es que las formas de producción y de trabajo en muchas partes del mundo seguían casi igual desde la edad media y luego ya viene la posguerra o lo pos que sea como dice aquí y entonces todo el mundo ahora ya estaba irremediablemente relacionado con esta nueva dinámica económica todo el mundo ahora sí que sin distinciones porque ya fuera que estuvieras en África o en el sudeste asiático ya eras parte integral de esta economía que estaba cambiando radicalmente entonces ese día me parece fascinante fascinante por lo que implica y por lo que muchas veces quedemos en el imaginario de que vemos las etapas de la historia como algo que va arrastrándonos a todos y no ha sido así creo que es algo que hemos visto aquí en clase por lo menos yo trato en mis clases de decirles de que no es del todo cierto eso no todos vamos así desde la prehistoria y las eras de los metales hasta hasta las más avanzadas eras económicas avanzando todos a la paja pero para este momento es algo que precisamente cambia y por eso se me hizo interesante esta parte de la lectura cuando estaba viendo la otra lectura porque bueno eso es lo que va a propiciar entonces que precisamente también se den esa como que visión del mundo social así este ahora como no se había visto en otro tiempo porque quienes van a ser los protagonistas de los monumentos en la Unión Soviética si no son los líderes del mundo intelectual o de esta clase digamos nueva clase del poder que viene de la clase media que son los que van a estar ahí arriba o estos hombres sin nombre me refiero por ejemplo y ya lo empezamos a ver desde la clase anterior mujeres y hombres que representan el obrero al obrera y que van a representar precisamente el poder y la autoridad en Rusia en el caso que estamos hablando y en muchas otras partes o el símbolo de la madre que estamos viendo acá en México el símbolo de la madre de la maternidad estamos viendo por acá en fin dicen muchos sentidos quienes vivieron la realidad de estas transformaciones in situ no se hicieron cargo de su alcance ya que la experimentaron de forma progresiva o como cambios de la vida del individuo que por drásticos que sea no se conciben como revoluciones permanentes porque tenía ¿por qué tenía que implicar la decisión de la gente del campo ir a buscar trabajo en las ciudades desde su punto de vista una transformación más duradera la que supuso para los hombres y mujeres de Gran Bretaña y la Alemania en las dos guerras mundiales alistarse en el ejército o participar en cualquiera de los sectores de la economía de guerra ellos no tenían intención de cambiar de forma de vida para siempre aunque eso fuera lo que ocurrió son los observadores exteriores que revisan las escenas que estas transformaciones por etapas quienes reconocen lo que ha cambiado ¿qué distinta era por ejemplo la Valencia de principios de los 80 o de principios de los 50 la última vez en que ese autor visitó en esa parte de España Juan desorientado siendo un campesino siciliano especie de monero Rip Van Winkle un mandíbul local que se había pasado un par de décadas en la cárcel desde mediados de los años 50 cuando regresó a las afueras de Palermo que entre tanto habían quedado irreconocibles debido a la actuación inmobiliaria donde antes había viñedos ahora hay un palacio me decía meneando incrédulo la cabeza realmente la rapidez del cambio fue tal que el tiempo histórico puede medirse en etapas aún más cortas menos de 10 años en 1962 en 1971 separaban un Cusco en donde fuera de los límites de la ciudad la mayoría de los indios todavía existían sus ropas tradicionales y un Cusco en donde parte sustancial de los mismos decían ya ropas cholas es decir a la europea a finales de los años 70 los vendedores de los puestos de mercado de un pueblo mexicano ya determinaban los precios a pagar por sus clientes con calculadoras de voltillo japonesas desconocidas ahí en principios de la década alguien tuvo esas calculadoras como una lapicera ¿no? sí sí yo creo que por ahí todavía tengo alguna de esas dice no hay modo de que los lectores que no sean lo bastante mayores o viajeros como para haber visto avanzar así la historia de 1950 pueden revivir estas experiencias aunque a partir de los años 60 cuando los jóvenes occidentales descubrieron que viajar a países del tercer mundo no suele era factible sino que estaba de moda todo lo que hace falta para contemplar la transformación del planeta es un par de ojos bien abiertos sea como sea los historiadores no pueden conformarse con imágenes anécdotas por significativas que sean sino que necesitan concretar y contar el cambio social más drástico y de mayor alcance de la segunda mitad de este siglo y el que nos separa para siempre del mundo del pasado es la muerte del campesinado y es que desde el neolítico la mayoría de los seres humanos habían vivido la tierra y los animales domésticos habían escogido los frutos del mar pescano excepto en Gran Bretaña agricultores y campesinos siguieron formando una parte importante de la población activa incluso en los peces industrializados hasta bien entrado el siglo XX hasta el punto en que los tiempos de estudiantes de este autor los años 30 el hecho de que el campesinado se resistía a desaparecer todavía se utilizaba como un argumento en contra de la proyección de Marx de que acabaría haciéndolo al fin y al cabo en vísperas de la segunda guerra mundial solo había un país industrializado además de Gran Bretaña en donde la agricultura y la pesca empleaban menos del 20% de la población Bélgica incluso en Alemania y en los Estados Unidos las dos mayores economías industriales en donde la población rural ciertamente había experimentado una sostenida disminución este seguía representando aproximadamente la cuarta parte de la transformación y en Francia Suecia y Austria todavía se situaba entre el 35 y 40% en cuanto a países agrícolas atrasados como en Europa Bulgaria y Rumania cerca del cuarto de cada cinco habitantes trabajaban en la tierra y esto creo que también es interesante para lo que vamos a hablar porque entonces esta dicotomía que existía entre el mundo rural y urbano se va desvaneciendo y prácticamente el mundo se está urbanizando en todas partes yo más bien creo que el campo lo que parece es el concepto del campo no es que el campo desaparezca imagínense que terrible hubiera sido sino que más bien muchas de las condiciones de la ciudad pasan al campo como precisamente no se tenía con anterioridad en este caso siempre se pensaba en el campo como un lugar pobre y poco atractivo ahora la gente también ya no trabajaba tanto en el campo por las máquinas porque pues esta suplía en el trabajo de muchísimos hombres cuando antes era así contratar a tantos hombres como se pudiera y por eso entonces ahora la figura central del siglo XX pues va a ser insisto el burócrata el obrero el profesionista cuando todavía en otro tiempo había sido pues al contrario o al inicio de la revolución rusa por ejemplo que lo hemos estado viendo que eran los campesinos y los obreros un párrafo más para que esto quede claro y pasamos a lo otro dice pero considérese que lo que ocurrió en el tercer cuarto de siglo puede que no resulte demasiado sorprendente y ya a principios de los años 80 menos de 3 de cada 100 ingleses o belgas se dedican a la agricultura de modo que es más probable que en su vida cotidiana el inglés medio entre relación con alguien que haya sido un campesino en India o en Bangladesh con alguien que lo haya sido en el Reino Unido la población rural de los Estados Unidos había caído hasta el mismo porcentaje pero esto dado lo prolongado y ostensible de su declive le resulta menos sorprendente que el hecho de que esta minúscula fracción de la población activa se encontraba en situación de inundar los Estados Unidos y el mundo con cantidades ingentes de alimentos lo que poco hubiesen podido esperar en los años 40 era que a principios de los 80 ningún país situado en el oeste del telón de acero tuviese una población rural superior al 10% que estaba muy poco por encima de esta cifra y los Estados de la Península Ibérica pero el mismo hecho de que en España y en Portugal la población dedicada a la agricultura que constituía algo menos de la mitad de la población total en 1950 se hubiera revisto reducida al 14.5% y el 17.6% respectivamente al cabo de 30 años habla por sí mismo el campesinado español se derrujo a la mitad de los 20 años posteriores a 1950 el portugués en los 20 años posteriores al 60 o sea total si se fijan todos los campesinos estaban yendo yendo para abajo este bueno yo sigue hablando de cifras y lo demás este y aquí es donde yo quería avanzar porque creo que luego las cifras ahí nos inundan dice mientras tanto los campesinos europeos habían dejado de elaborar la tierra en los años 80 incluso los antiguos reductos del campesino agrícola en el este y el sureste el continente no tenían más de un terzo de la población activa trabajando en el campo Rumania Polonia Yugoslavia Grecia algunos en cantidad notablemente inferior sobre todo Bulgaria 16.5 al 100 en 1985 solo quedó un bastión agrícola en Europa y sus cercanías en Oriente Medio Turquía donde la población rural disminuyó pero a mediados de los 80 seguía teniendo una mayoría prácticamente absoluta o sea en Europa que es con lo que también estamos concentrándonos dice prácticamente el campesino disminuía excepto Turquía y yo creo que Turquía porque todavía venía algo de digamos este todavía sostenía algo del viejo del viejo imperio otomano pero a todos modos también ya estaba próximo a industrializarse como lo es actualmente un país bastante bastante industrializado también bueno no sé si quedó claro esto que les estoy leyendo así rápidamente porque son muchas muchas cifras aquí lo interesante es como precisamente el mundo si se fijan se va convirtiendo más en un el siglo XX europeo se va transformando cada vez más en un mundo urbano y el mundo urbano por consecuencia empieza también a traer ahora nuevos símbolos no es que insisto el campesino desaparezca por completo pero definitivamente por lo menos el imaginario sí y como se menciona aquí pues es que también va a estar va a estar difícil que sobresalga en la situación en la que se encontraba en ese momento y por eso se va a ir como diluyendo es algo interesante porque todavía actualmente por ejemplo México se habla mucho de la población campesina pero también a veces de una población campesina que si existe es porque también no ha podido encontrar mejores condiciones para poder digamos sobresalir y a veces el campo que es lo que les decía mientras en otro tiempo el campo era visto como el sobre todo antes de la era industrial como pues el punto al cual precisamente o uno de los trabajos más elementales a los cuales se tendría que llegar ahora es prácticamente un reducto para gente marginada eso es algo que se me hace bastante interesante sí o no o sea cuando hablamos por ejemplo del campo actualmente y piensas en alguien que es del campo dentro precisamente del diálogo coloquial es como una forma de hacerte menos no es que vienes del campo eres un campesino regresate al rancho cosas por el estilo y eso es curioso porque pues no siempre fue así pero definitivamente a partir de ese momento es una de las cosas que el siglo XX yo creo que el XXI van a sostener el campo como un lugar destinado a a otro tipo de de situación sí bueno este a ver sí sí quedó claro vamos bien no sé si algún comentario alguna duda de lo que acabo de leer a mí me parece todo bien siento que se enlace con la lectura de Romina aunque se diga que no tanto por el hecho de que con esta creciente población urbana vamos a ver una más grande demanda de arte y de producción cultural para esa persona y de nuevos símbolos en relación a eso porque también los símbolos del mundo anterior o sea del mundo campesino y del mundo más ligado precisamente a la tierra no sé si se fijan eran por ejemplo que les gusta el famoso caballito con el rey con toda la figura feudal si nos ponemos a pensar en eso y muchas de las figuras de la era soviética ya es el obrero con su martillo sí con el engrane o sea creo que eso también es algo que precisamente cuando yo vi la lectura me vino la chispa es que es cierto o sea por eso les digo este es el antecedente el mundo campesino se reduce por las cifras que ya nos dice y en el caso del arte eso también se va a manifestar sí en el hecho precisamente de que ahora los nuevos monumentos y el arte van a ser menos este menos como se llama campesinos y más industrializados no ya van los paisajes que se pintaban por ejemplo en México no de los campos abiertos y demás van a ser sustituidos por los de la ciudad por los de los por los de los habitantes de la ciudad y por lo que eso implica sí yo por eso también estoy con la idea de que esto es como un antecedente para entender bueno por qué por qué llegamos a ahora simbolizar cosas diferentes creo que en el caso de aquí de Monterrey creo que alguna vez se los platiqué sobre todo porque me tocó hacer esa investigación por ejemplo tú ves ahí al famoso si les comenté eso creo que la clase pasada el famoso obrero ese que está ahí en Padre Mía no pues ese contrasta precisamente con los con los viejos símbolos anteriores a ese monumento que eran dedicados precisamente al viejo México y a sus héroes ahora los héroes eran esos los el obrero sin nombre los trabajadores que antes aquí nos limitamos a eso se pudo dar un crecimiento más sustancial de un arte obrero creo que aquí se limitó hasta cierto punto pero bueno eso es algo que después va a ser sustituido por ejemplo con el hecho de que ahora tenemos un mega parque museo dedicado a eso a la industria y al triunfo de la industrialización regiomontana y lo vemos como heroico no vas así como heroico vas al parque fundidor oh que padre esto fue lo que hicieron mis antepasados regiomontanos esa idea del triunfo del mundo urbano el mundo industrial que es lo que en resumen dice la lectura y en resumen ahorita vamos digamos a apreciar en relación también a cómo se manifiesta en el arte porque yo creo que no había lugar más representativo de cómo ese arte se representa ante esa situación o sea cómo el arte se representa con los símbolos de la industria del obrero y más que la unión soviética a ver vamos bien qué dicen los demás margarita a profe gracias bueno a mí me parece muy interesante lo que mencionas sobre el triunfo de la industrialización y cómo sí lo pinto bastante heroico o sea sobre todo bueno yo que soy una persona que viene de otro estado donde no es tan este no es tan sonado el tema de la industrialización pues sí me sorprendí bastante ver el papel en el que asumen a los empresarios los ponen casi casi como pioneros como si hubieran descubierto un territorio hubieran colonizado algún lado o sea y entonces pues sí a mí me llamó bastante la atención esa parte sí personajes como Garzasada personajes como los fundadores de la fundidora que tienen ahí un espacio de hecho en el parque son así exacto son vistos como los nuevos exploradores ¿no? que no descubrieron territorios o conquistaron lugares pero que sí llegaron a sacar una industria de un lugar que no había nada sí ese discurso digamos este cómo explicarlo de culto a la personalidad que aquí porque no tuvimos políticos que lo pudieron ocupar lo ocuparon los empresarios eso es lo que yo veo ¿no? o sea como aquí no hubo políticos que ocuparan precisamente esas imágenes como en otras partes del país sí fue donde políticos o viejas o viejos personajes históricos de la política ocuparon esas imágenes aquí lo ocuparon los empresarios o sea esa imagen de en lugar de sí este sí se me hace interesante Diana es que por ejemplo ah sí Marietta ah bueno quiero decir una última cosa ya o sea yo le digo que se me hace interesante porque por ejemplo aquí en Veracruz la mayoría de monumentos placas y demás están dedicados pues a personajes este históricos ¿no? o sea aquí en Veracruz hay un gran culto a todos los marinos y demás que murieron como que en defensa del puerto y demás entonces cada placa que pisas en el centro dice aquí murió el cadete no sé qué entonces a mí me llamó mucho la atención ver que ese tipo de monumentos obeliscos y demás estaban dedicados pues a empresarios allá en Monterrey ¿no? sí sí insisto y mientras en otras partes del país por ejemplo no sé si han ido a Sonora en Sonora ellos están bien orgullosos de la dinastía sonorense y no sé hasta qué punto tendrían que estarlo porque hay personajes bastante cuestionables como calles y demás pero la cantidad de monumentos que existen a los primeros este formadores del PRI personajes como Obregón personajes como Calles o sea están por todos lados ahí en Sonora ahí en Hermosillo y te vas a este al DF y pues a todos los personajes del mundo prehispánico y bueno todo lo que incluso el debate ahorita y te vas a Michoacán y es este Miguel Hidalgo ¿no? y este y en otros lados así y aquí en Monterrey sí definitivamente yo digo en ausencia de figuras que precisamente puedan puedan ocupar ese lugar o porque las que existen luego las las tenemos ahí enterradas como Santiago ¿no? a ver Diana de hecho me lleva mucho la atención esto mismo que dice Margarita pero la manera en como nosotros hemos jugado con ese concepto de industria para un lado digo positivo si podríamos decirlo porque este desde que intenté trabajar en el centro y desde antes este había escuchado bastante el hecho de que los empresarios acá en el estado pues habían propuesto las iniciativas sociales para mejora de los trabajadores que fuimos pioneros en eso y demás entonces voltean o sea el concepto de industria donde podríamos ver todo monótono aburrido y demás lo voltean y te dicen bueno la industria donde tú trabajas y colaboras para que se desarrolle pues te permite desarrollarte a ti como persona ya sea entrando a algún grupo artístico de ballet o de pintar o de dibujar y así me llama la atención la manera en como todavía se ensalza más por esas propuestas sociales a partir de los empresarios sí porque aquí insisto o sea como no hubo una pues es que yo creo que para eso hay que ver la historia de Monterrey que yo yo creo que todo eso pasó a partir de la revolución cuando se formó el famoso grupo Monterrey que ellos vieron que que los políticos no podían con el o no pudieron con la situación como se encontraba y luego se formó este como que este grupo que muchos dicen que todavía está ahí presente entonces ellos hicieron cargo precisamente también del bienestar o sea no solamente social y ahí es donde vamos a pasar sino también el artístico pero obviamente reflejando sus intereses que son los de la industria y por eso insisto pasan entonces el tiempo y cuál y cuál es la situación digamos cultural de la ciudad de Monterrey una situación donde si se fijan el arte y la cultura están ligados al progreso industrial entonces este ah sí este creo que si les comentaba eso nuestras pirámides de acero nosotros no tenemos pirámides los llevamos a fundidora nosotros los mandamos a te llevas a tu amigo que viene de fuera y lo llevas a la cervecería que se tome una cerveza ahí en el jardín este o sea nuestra cultura está bien arraigada a eso porque precisamente ahí es donde vemos nuestro triunfo como sociedad y en el caso de Monterrey eso cae en lo absurdo pero bueno digo Monterrey porque supuestamente eso también ocurre en muchas partes del mundo donde también si te fijan la típica visita a la fábrica o al establecimiento es algo sonado pero aquí por lo mismo de que parece que no tenemos más es algo que todavía se ve más evidente y vaya que de todos modos ha habido museos industriales que han cerrado por ejemplo antes era también muy famoso el del vidrio el museo del vidrio y ya ese también ya está bien si no es que creo que ya cerraron no sé cómo está el asunto y muchos establecimientos industriales también que hacen con ellos lo que quieren los de Orivar y eso fíjense que es la industria lo importante imagínense si no hablando de pero en fin este algún otro comentario si no para darle el comentario a la compañera aquí en el chat dice se están conectando apenas bueno ya saben pues internet de lunes y en easy sin otro comentario para que la compañera así nos hable de su lectura y ahora sí dialogar un poquito sobre lo que nos trajo sí buenos días sí buenos días bueno voy a poner pantalla bueno buenos días yo voy a exponer lo que es el realismo socialista entre el arte y la política bueno empezando con un breve una breve una breve introducción a lo que voy a exponer es que dentro de lo que es el realismo socialista se expresa lo que es el teórico y político en el que se entran las bases de la doctrina artística y pues del realismo socialista pues dentro aquí del estado soviético sostiene que la doctrina estilinista del arte lleva a su extremo a estas disposiciones de Lenin acerca de de la literatura del partido y pues también de la recuperación de la herencia herencia perdón cultural burguesa bueno también se puede como decir que esta doctrina moviliza los valores políticos y artísticos bueno otro otro tema muy importante es que tras la revolución de 1917 gran parte de estas se puede decir agrupaciones de la vanguardia artística que se situó en Rusia y este y si no me equivoco a nivel internacional también pensaron que el futuro había llegado como que finalmente y era posible lograr como pues este propósito de cambiar la vida pues a sus diversos acontecimientos y pues también para vincular esta política revolucionaria que ellos tenían en mente bueno otro caso es que también si no me equivoco a mediados de la década de los 30 ya entran lo que serían estos proyectos de intervención artístico político de la vanguardia bueno más bien de la vanguardia y pues la imposición que tenía el realismo socialista en 1934 pues digamos que clausuró la etapa de los movimientos de la vanguardia tanto de bueno dentro de la URSS como en el con el resto del mundo se puede decir que fue esta revolución social política y pues así como que resumirlo se tenía la idea de la transformación social y pues de la vanguardia histórica que se situaba en el arte bueno en el primer punto es de la vanguardia del realismo socialista aquí el año que marca el fin de la actividad política de las agrupaciones de la vanguardia rusa no es el 1934 así 1932 con el objetivo de terminar la lucha de estas facciones se puede decir que en ese año el comité central del partido soviético se dictama bueno establece como esta disolución de de las asociaciones artísticas y pues establece la reunión de todos los artistas en sindicatos es como un tipo de especialidad bueno por otra parte se puede decir que dos años más tarde la imposición del diarismo del realismo socialista se ve como la única estética posible del arte al servicio de la revolución y este y este toma como que un control estatal sobre la cultura y el arte bueno también da a inicio a un ciclo de formalismo artístico y el arte decadente también como en alguno de los calificativos con el que el partido designó y acusó a las prácticas de la vanguardia y a todas aquellas que no se ajustaban a la visión de la realidad que el partido y el estado soviético promovía bueno algo que mencionaba la lectura es que dentro de la enciclopera literaria soviética por si no me equivoco solomón volko el formalismo se definía como una tendencia estética que se manifestaba a través de la forma y de bueno del contenido y pues este adoptaba como que la obra que o sea de este tipo de forma y el carácter que le daba como que la importancia a este tipo de contenidos al arte bueno dentro de estas disposiciones soviéticas que a partir de los 30 tienden a darle al partido un control total de la cultura y el arte llevaba su máxima potencia la fórmula ya proclamada por Lenin en la organización del partido y la literatura del partido dentro pues también de estas el partido obrero social demócrata según declaraba Lenin ahí la literatura debía transformarse en literatura del partido algo que también se mencionaba es que este tipo de subordinación de la lectura se puede decir el partido suponía que el proletariado socialista organizado debía vigilar la actividad literaria controlarla a fondo introducirla en ella como que un tipo de espíritu vivo a causa de todo esto algo que también es que prolectum cuyos principales dirigentes y teóricos fueron Alex Strach perdón por la pronunciación Vodganov y Anatoly Luncharsky fue una asociación de artistas escritores proletariados surgida al calor de la revolución en 1917 que llegó a nuclear a muchos de los principales artistas e idólogos de la vanguardia futurista inconstructiva rusa algo bueno que se puede decir de esto de este tipo de asociación es que se encontraban opiniones diferentes sus miembros abogaban por la autonomía del organismo y promovían la creación de una nueva cultura se puede decir que una cultura proletaria que debía romper cualquier lazo con la cultura burguesa también aquí se puede decir que este tipo de ideas que la asociación tenía estaban como que en choque con las de Lenin y este llegaba al punto de las discusiones entre que la vanguardia y el partido en torno a los problemas de la autonomía de estas prácticas artísticas y herencia se declararon en 1934 en el marco del primer congreso de escritores soviéticos y del realismo socialista como el único camino del arte socialista bueno el congreso de escritores de 1934 se llevó a cabo en la URSS el primer congreso organizada por la unión de escritores nacida en 1932 a raíz de la resolución que impedía la organización independiente de artistas y trabajadores de la cultura y concentraban en uniones específicas a toda la actividad artística y cultural bueno aquí dentro de este congreso se menciona que se declaró al realismo socialista como la doctrina oficial de la literatura soviética y se puede decir que se extendió luego sus normas y sus métodos a otros campos artísticos bueno algo que se establecía era que la imposición del realismo socialista supone varios cambios en la escena cultural y artística soviética para mencionarlas es que en primer lugar marcará el pasaje del internacionalismo del periódico revolucionario previo al nacionalismo patriótico que signó las políticas y también como que retóricas del estalinismo en segundo lugar implicará el tránsito desde la multiplicidad de estilos y experiencias expresiones y corrientes artísticas que circularon en la década anterior se puede decir que la uniformidad de este nivel temático y por último impondrá un fin definitivo a las prácticas de la vanguardia que en adelante serán severamente censuradas bajo los calificativos de formalistas decadentes o degeneradas para esto tenemos que tener bueno bueno esto también se menciona que en este en esta parte del congreso del tema se tiene todavía presente la radicalización del vanguardismo y las ideas estalinistas que se sitúa bueno aquí sí voy a mencionar un poquito como que más expandido es que del sadobismo cultural del deshielo fue en los años de ocupación alemana si no me equivoco de 1941 y 1943 aquí se produjo se produjo una tipo relajación de de esta idea bueno de esta ideología que este que tendría como condiciones más liberales dentro de la cultura soviética durante este periodo la literatura y el resto de las artes ampliaron y fortalecieron su función propagandística al servicio de los intereses nacionalistas acentando los valores patrióticos y exaltando el arrojo y la erosidad de la lucha soviética contra los invasores nazis ambos hechos la distensión de la censura y la renovación de la energía de un aparato cultural propagandístico se puede bueno aquí a finales de los años 50 el realismo socialista adquirió un valor paradídmico y más que nada se puede decir que el marco bueno esta cortina de hierro que tenían se fortaleció pues estatal soviético y este de aquí se inicia lo que es en la segunda posguerra otro que otra cosa es que aquí el estalinismo se instaura por sadom al frente del control cultural de del programa de de un bueno de un programa que tenía un fuerte contenido anticapitalista y que se asociara con la renovación de las prácticas de de este tipo de censura bueno aquí dice que en 1945 sadom pronuncia un famoso discurso ante la asamblea de escritores del ingrado titulada el frente ideológico y la literatura aquí que constituía las bases de la doctrina sadom sadom vista tal como será la tal como será difundida no sólo en el interior de la unión soviética sino también entre los partidos comunistas y a nivel internacional otra cosa es que en la línea de las estrategias políticas de la URSS esta doctrina suponía un virulento combate contra todas las manifestaciones cosmopolitas de la literatura y del arte condenadas bajo el calificativo de decadentes formalistas y deshumanizados este tipo de tradiciones culturales nacionales se plantean por el llamado de Lenin a recuperar la herencia progresista para el arte socialista y retomando retomada por Gorky y al mismo sadom en discursos al primer congreso de escritores soviéticos algo que también se mencionaba mucho en la lectura es que sadom pone como estas ideas de la literatura occidental y soviéticas y las compara mucho pero algo también decía que los jóvenes del momento tenían que centrarse a este tipo de literaturas y algo que también se menciona es que dentro de este tipo de literaturas se llevaba unas fuertes ideas que bueno se llevaba estas fuertes ideas y de las ideas del socialismo que se impregnaba tanto en en las personas y más que nada pues estas este ideas que chocaban tanto entre sadom y otros autores del momento y pues esto sería todo por mi parte bueno algo que también pues quiero mencionar es que dentro de lo que entendí este es que el realismo socialista fue pues tipo capaz de atender los aspectos teóricos y estéticos y algo que vi mucho dentro de la lectura es que el realismo se reflejó como una nueva realidad de esta nueva realidad soviética de este desarrollo revolucionario de la sociedad y también lo que se muestra mucho es la actitud romántica como que este tipo de vínculo entre la realidad y el deseo y esta visión que tenían esta visión que tenían de esta como tipo construcción de héroes positivos tanto como que asociados a la libertad y las formas de estilo y pues toda bueno también esta herencia de toda la cultura progresista que se le daba que se le daba mucho y pues sería todo por mi parte gracias muy interesante a ver comentarios por ahí preguntas Margarita bueno a mí se me hizo muy interesante la verdad el tema de la compañía Romina muy original me gustó mucho todo lo que expuso y también la lectura porque siempre el tema del constructivismo y demás soviético pues es bastante interesante y yo creo que o sea me gusta cuando habla sobre las se me cerró Tim o sea cuando habla por ejemplo de todas las corrientes vanguardistas y futuristas que había previo a este arte y yo creo que por ejemplo podemos ver los cambios en una figura en particular que es Kasimis Malevich creo que se llama que es un vanguardista y futurista que hizo una obra muy importante que es la del cuadrado negro que literal solo es un cuadrado negro pero mucha gente dice que es como que el reinicio del arte vanguardista y demás bla 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 y este entonces pues si el y pues bueno él como que primero lo ponen como al ser vanguardista y demás como parte del tema de la revolución pero pues más o menos para 1930 pues pasa lo que mencionó la compañía Romina que no creen que el arte soviético y demás no va a la misma dirección que los vanguardistas y entonces pues lo lo terminan por este por ejecutar y por acusar de traidor al régimen y bla 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 entonces pues yo creo que era interesante comentarlo referente a lo que dijo la compañera si es que si es que yo creo que lo interesante de este de los regímenes socialistas es que este arte nacionalista realista era una respuesta precisamente también al miedo a lo que era la vanguardia y todo lo digamos libre que podía ser el arte de vanguardia ya hablamos ya lo explicamos que se acuerdan fue en la primera lectura de que lo hablábamos es este arte que rompe tendencias que va contra lo establecido contra las normas bueno si se fijan esto es como un regreso otra vez al retratismo a lo convencional pero porque hay una política detrás de esto hay una política así como no no mucha libertad no no es bueno en el sentido político de las cosas y luego en una era soviética que ustedes saben estaba marcada también sobre todo después de la guerra fría por la paranoia o durante la guerra fría por la paranoia del espionaje del de la constante amenaza si creo que es bien interesante cuando se ve en este caso el liberalismo perdón el realismo socialista en el arte y en la política tal cual se llama la lectura por eso así como mucha libertad exacto mucha libertad recuerden que lo vimos por ejemplo estamos viendo ahorita aquí en la soviética y si se acuerdan también lo vimos con la famosa revolución cultural china que también tenía que ver con 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 eso mismo esta famosa política de las escuelas de pensamiento como se llamaban las las 100 100 escuelas de pensamiento que era así de que ah sí digan lo que quieran decir y este y luego eso era una forma precisamente de ver quién estaba en contra del régimen los alentaban a hablar en contra del régimen ya que los ya que los tenían ubicados ahora entonces tú eres el que está hablando mal del régimen en fin Jesús no tiene internet ah con razón bueno Jesús es Nacho ¿quién es? ¿se va? Jesús no me equivoco sí profesor es Nacho ah sí ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Jesús Jesús está en esta clase por razón estábamos tan vigilados este dice muchas libertades ok Diana perdón ah no sé quién fue Diana o Anemilia el que levantó primero la mano no se fue Diana así que si ya quiere pasar primero ok a ver es una pregunta un tanto irónica profe este más porque cuando empecé a leer la lectura este que nos brindó la compañera Romina este como que el autor ponía o citaba otro autor que hablaba acerca de este de ver al arte no como un artículo de consumo sino para este para cambiar los medios de producción y demás este pues según lo que nos dijo nuestro compañero ahorita lo que mencionaba Margarita pues sí las vanguardias fueron también parte de esta idea verdad de la Unión Soviética de diferenciarse del resto de Europa pero pues aquí mi pregunta es y puede sonar algo irónica este este arte o sea en consideración de los preciertos que tenía la Unión Soviética este arte se vendía profe o solamente era meramente para diferenciarse culturalmente o qué pasaba o sea este arte cómo se veía desde el capitalismo a ver este si la pregunta es para mí yo creo y si alguien más de todos modos quiere responder yo creo que no no buscaba capitalizarse o comerciar comerciar con él o el contrario por lo mismo precisamente de que se veía como una obra que venía desde el Estado y es que fíjense esto esta es una lectura profunda por lo que implica precisamente el arte en una sociedad donde donde también lo que se busca es este ser muy efectivo con todas las formas y modos de producción entonces el arte se vuelve una una voz del Estado y cuando se hace algo privado y libre pues se convierte en un peligro y ¿por qué estoy diciendo esto? porque entonces estaba la literatura que estaba con y a favor del Estado por ahí lo ponía la compañía en su presentación y luego está aquella que precisamente habla en cuenta que parece que está precisamente envuelta en otros intereses sí yo creo que así se podría resumir lo que estaba pasando con el arte que no creo que buscara capitalizarse o buscara comerciarse con él sino lo que buscaba era precisamente representar la voz del Estado sí pero a ver ¿quién más? ahora sí Ana Emilia lo que yo voy a mencionar es que creo que esto se presenta especialmente porque el tipo de doctrina que hace que tiene Lenin y la Unión Soviética es más bien tiene como el marxismo como su base pero no tiene tiene como que ciertas cosas diferentes y una de de las cosas que siento que es más como que representativas de la diferencia es que el marxismo de Lenin es como que muy autoritario es muy autoritario y se va a como que representar en muchas de estas políticas y creo que esta política del arte es una como que de las más representativas de ese como que aspecto autoritario que tenían los bolcheviques y su partido sí porque de una otra forma creo que también como es como la revolución nació que tenía este este como que sentimiento perfil autoritario de que como desde el inicio parece que el mundo estaba en contra de ellos entonces ellos también se vuelven una una sociedad que trata de tener un cierto control sobre algunas expresiones de este tipo digo ya ya habíamos hablado de la clase anterior de que de que tampoco todo era tan monstruoso como se hace ver desde occidente pero en cuanto al arte siempre resulta incómodo el arte la literatura la la este si la cultura en general porque precisamente estás permitiendo que se puedan expresar de una forma libre y entonces aquí es precisamente donde bueno por eso se volvió a como que a patrones de y modelos de como precisamente tratar el arte y la cultura en la unión soviética para que precisamente no se desviaran por otro lado y bueno eso es en cuanto a digamos el control y demás que se menciona por ahí de hecho estamos pensando a lo mejor mucho en el arte plástico pero la literatura le dedica también la lectura a una buena parte porque la literatura también era una buena forma de expresar los cambios que se estaban dando en la unión soviética y ahí es donde precisamente también algunos se van a convertir en chivos expiatorios de lo que estaba precisamente ocurriendo en esos años bueno yo creo que por ahí vamos en este sentido dice Mauro acá en el chat voy a leer porque ya saben que también tenemos gente en el chat y se me vuelve un poco la cabeza a ver que hasta el arte se ponía al servicio del régimen pero no suena realmente no pues es que si es piensen por ejemplo en México también pasaba lo mismo digo otra vez vuelvo a México porque recuerden que tuvimos un semisistema soviético por todo lo que ya les han planteado y pues que era el arte muralista claro los artistas en el muralismo encontraron formas de expresión donde ellos también daban a entender su postura y demás pero obviamente si se fijan el discurso político en el muralismo mexicano por más que queramos verlo de vanguardia de todos modos sigue una línea la línea hablar bien de ciertos acontecimientos de las transformaciones de México como ahorita precisamente se le conoce y en ese sentido por ejemplo siempre tenemos en mente los famosos los famosos murales de Siqueiros o Rivera pero a mí me llama mucho la atención uno de este es Juan O'Gorman que creo que si lo conocen porque es el que viene en los libros de texto donde viene la independencia de México y si te fijan es un discurso absolutamente homogéneo lo voy a poner en el chat a ver si puedo ponerlo homogéneo de cómo fue el proceso de independencia donde desde Hidalgo Morelos parece que todos fueron amigos hasta Iturbide y ese tipo precisamente de cómo el arte también responde a generar una forma de historia discurso a favor del sistema lo encontramos en el arte definitivamente por eso que dicen ustedes de que chale ¿por qué terminamos en eso? pues porque creo que en ese momento es lo que precisamente se buscaba también con el arte canalizar un discurso en favor en este caso sobre todo en estos estados donde lo que se buscaba precisamente era también formar una idea entre la población y bueno a ver Margarita tiene un comentario lo voy a leer también dice si bien la llegada la Ustra trajo consigo el realismo soviético en la arquitectura constructiva también debemos recordar que Rusia había sido pionera en el vanguardismo y en el futurismo tristemente para los años 30 los soviéticos terminaron de perseguir a los vanguardistas quitar sus obras de la exposición en el caso del cuadrado negro que mencioné tardó mucho tiempo que ser expuesto en un museo ruso donde pertenecen el gemido así o sea como fíjense de ser parte del vanguardismo el socialismo lo vino echando para atrás pero es donde se fija en la política pues interviene en esto y en el caso del insisto en el caso del muralismo mexicano solamente hablo de que tampoco quiero estar en contra de porque pues también muchas de sus las obras de los vanguardistas digo de los muralistas son vanguardistas hasta cierto punto pero no dejamos de ver un discurso en ellos eso es lo que trato de explicar es que aquí creo que ¿saben cuál es el problema? antes de ver la palabra Ángel hay una lucha entre lo estético y lo político porque entonces por ejemplo mucho del arte realista de la época soviética que nos acaba hablar la compañera tú puedes decir pues sí es una respuesta a la política digamos ¿cómo explicarlo? es una respuesta a la política soviética de lo que se quería dar y ¿qué vamos a hacer entonces? esto voy a poner una imagen también en el chat ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esto a derribarlas precisamente porque representan un viejo régimen de la Unión Soviética y el control que buscaban pues ahí es donde también uno se queda pensando bueno pues es que también estéticamente representan algo y demás ahorita el monumentalismo creo que está pasando por una serie de cuestionamientos bien interesantes porque tal cual pasa con las manifestaciones que se están dando en favor de minoría a las mujeres y demás la cuestión es qué representan y lo que representan como también ya se ha desvalidado sí pero en fin a ver Ángel sí gracias profesor pues creo que algo que bueno al menos hemos visto en esta primera parte de la materia de análisis del discurso histórico es de que sin duda alguna o sea y creo que ya lo hemos visto ya lo hemos ejemplificado muy bien usted es de que el arte o el arte o cualquier método de difusión sea el que sea o sea televisión radio o sea cualquier medio de comunicación que pueda transmitir algo pues siempre va a tener un discurso son herramientas que pueden servir para por así decirlo moldear una cultura o empezar a plantear un desarrollo cultural propio y pues creo que eso es algo que así como lo vemos en México que siempre se trató de unificar ya después desde el proceso desde el proceso de conquista y pues obviamente la independencia pues creo que es algo que también se encuentra en otras sociedades y pues no por nada la URSS creo que va a tratar de unificar esto porque obviamente es un cambio es un cambio rotundo a la manera a su manera de vivir en el ámbito social económico político y pues creo que obviamente van a tratar de extrapolar su discurso a todos los por así decirlo por todos los medios posibles y pues creo que mejor cosa que por medio del arte o por medio de la vanguardia que pues obviamente ya como lo mencionaron pues si va teniendo un cambio bastante rotundo y pues obviamente también por el mismo tipo de discurso que se trata pues también tiene que ir a la par del propio contexto que tratan de plantear y pues no simplemente este dejar su discurso y no tomarlo como propio y nada más dejarlo ahí sino que obviamente pues tenerlo arraigado y pues creo que eso va a cambiar rotundamente la sociedad si es que estamos ante un momento de iconoclastía muy interesante y muy adecuado también a precisamente pensar hasta donde este tipo de cosas ya no lo representan o ya no esto que esto que la Unión Soviética pasó precisamente al final de la Unión Soviética de que pues la gente empezaba a derribar estatus de Lenin y de Stalin pues era obvio sobre todo entre los jóvenes de ese momento que se sentían ya muy oprimidos por un sistema y estos tipos eran los representantes del mismo pues entonces imagínense ¿no? este el fervor con el que precisamente se hace se hace este este movimiento y y sí pero pero les digo todos hay hay intenciones políticas en el caso precisamente de todos estos que es lo que ya también yo mencionaba dice Margarita que también lo escribió otra vez en el chat dice también el caso de la literatura la gran parte se orientó a exaltar la revolución y retratar el pasado de Rusia como opresivo para el pueblo por ejemplo está el escritor Tolstoy otro Tolstoy que por sus obras sumamente patrióticas recibió el premio Stalin y el orden de Lenin también existía la liga de escritores soviéticos lo que muestra la ideología de los autores fíjense que yo no sé mucho del arte de la literatura soviética o possoviética por eso no sé pero sí creo que no sé si alguna vez les recomendé aquí la película de la vida de los otros que habla de un grupo de escritores durante la durante la época de la de la era soviética previo a la caída del muro y este es el caso alemán pero bueno va para lo mismo porque precisamente habla de un grupo intelectual y como eran vigilados por el estado por ser vistos como escritores pues que no estaban con digamos con el sistema entonces eran vigilados por el estado creo que sí sí les recomendé porque ya varias veces que les recomiendo y yo creo que fue con ustedes esa película la vida de los otros muy muy padre película porque bueno en la trama el quien los está espiando prácticamente se empatiza mucho con ellos hasta tal punto que en vez de espiarlos y desde todo lo que hacen los protege y bueno esa película la recomiendo precisamente para esto para ver cómo era la vida de un escritor o intelectuales en este caso en este momento donde estaba la Stasi donde estaba la KGB y te vigilaban y no tenías digamos mucho margen precisamente para hablar de lo que quisieras que el caso de la literatura como bien también lo pone Margarita en el chat eso también tuvo sus sus consecuencias y les digo pero la verdad si me considero ignorante en cuanto a literatura no no conozco mucha o no se me viene a la mente como para ahorita hablar de un ejemplo en concreto habría que invitar a nuestros amigos de letras que nos hablen un día de eso a ver Carlos yo quería comentar volviendo un poquito a estos murales hace unos días pasé por el palacio de gobierno en el centro de la ciudad en la macroplaza y vi los murales y recuerdo mucho que uno de ellos era pues era la parte representante de la historia de México al principio eran los antiguos americanos los indígenas obviamente indígenas se habla del centro de México no se habla de los del norte a pesar de que estamos en Nuevo León y lo siguiente era una una parte de la conquista en la que están de que los estos caballeros casi medievales en la ronadera brillante con sus caballos de que majestuosos como que sometiendo a los indígenas y en la siguiente están de que personas mestizas o indígenas en Nuevo esté trabajando y al lado están como que las autoridades virreinales robando el trabajo que están haciendo ellos y se lo están llevando y me parece muy interesante que son tantos mitos pero de alguna manera están representados en este mismo estilo de moralismo casi soviético que es como que una condenación supongo yo de la burguesía y de estos antiguos regímenes pero no se exalta al trabajador se exalta como que el pasado indígena ¿Ese donde me resta es el que está en el congreso? Creo que sí sí en el primer piezo de que está por dentro en la placita esa tengo una foto pero nada más tengo una foto a Benito Juárez porque me pareció gracioso como salió sí es que estoy tratando de acordarme de donde está pero creo que sí lo he visto sí bueno ah es el del Marco sí junto al Museo Marco es el que está en el Palacio Municipal de Monterrey sí en el edificio este cuadrado y feo que está ahí un futurista de lo mejor sí ya me acuerdo sí bueno aquí también el indígena lo hemos utilizado como símbolo como una forma también de de no acordarnos lo que le hicimos al pasado indígena creo que esa no es la excepción también aquí en Monterrey hay casos muy interesantes también de analizar en cuanto a nuestro arte porque definitivamente también busca a veces con un discurso muy progresista como ya lo habíamos hablado decir cosas que pasaron bien pero no obviamente olvidar cosas que pasaron mal como todo el arte tampoco estoy diciendo que seamos los únicos que lo hacen solamente que aquí con la particularidad de lo que hemos hablado de lo que resalta más que cualquier otra cosa son los triunfos económicos más que los más que los políticos o los militares antes de terminar mi participación este este martes hubo no este miércoles hubo una platica en el encuentro regional de Chihuahua y uno de los ponentes estaba comentando como en México tenemos la idea de que nos robaron el territorio del norte y él pregunta pero ¿quiénes vienen del norte? o sea ¿cuántos mexicanos sabían realmente ahí? sí y lo dice no es que vienen ahí eran los tribus como antes se llenen abajo y nosotros les estábamos robando el territorio de ellos y luego viene a Estados Unidos y nos robó el territorio que estábamos robando el otro el territorio no era nuestro tampoco ¿cuántos mexicanos había? eso es una cosa que también hay un imaginario muy extraño en relación a lo que pasó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y es que no es que México sería otro si no nos hubieran quitado ¿quitado qué? o sea creo que nos quitaron hasta salimos ganando porque nos dieron dinero por algo que casi no teníamos control y poder humano precisamente para poder administrar todos esos territorios en el norte no es casualidad que después California haya empezado a salir minas de oro después de Tratado de Guadalupe porque antes no teníamos la capacidad para poder hacerlo son cosas que también se y en cuanto a la gente que está ahí bueno pues es que la verdad es que los europeos arrasaron con todos los territorios en todas partes y no es la excepción de también los territorios al norte de México sí eso pasa y aquí y aquí aquí volviendo al caso de Monterrey pues está la imagen del indígena prácticamente ha sido borrado o sea hasta hace poco es que hemos empezado a entender nuestro mundo prehispánico porque no salíamos de ciertos aspectos muy así esporádicos creo que ese mural de hecho que te refieres es donde viene un indígena apuntando al sol ¿no? también así con una flecha porque porque ese es uno de los relatos digamos más más famosos pero fuera de ahí no conservamos mucho sobre el pasado el pasado indígena local y a propósito yo pienso a ver Romina sí bueno comentando lo que había preguntado mi compañera Diana es que yo al momento de que andaba buscando estas referencias de lo que era el arte la arquitectura o la escultura se muestra mucho lo que es este estos edificios se puede decir futurísticos que le daban mucho en el pues sí en el ámbito de la arquitectura se puede decir como que un gótico estilinista y este y bueno había un ejemplo un ejemplo es que era el palacio si no me equivoco de la cultura de la ciencia de la ciencia en Polonia y que le daba este tipo de estilo vanguardístico y en el caso de de la escultura había un tipo de murales que se mostraba como que obrero saludable saludando así todos victoriosos bueno más que nada este es el tipo de de arte que que se expresaba y pues ya sería mi comentario ok gracias gracias ok ¿algún comentario más compañeros algo más que nos falte por ahí alguien más alguien más alguien más que se expresó bueno y bueno estoy más o menos repasando la lectura de y hay una parte que me gustó aquí donde habla precisamente de a lo mejor respondiendo a lo que me preguntaba Diana dice en ese contexto la doctrina y el vigilante control sobre la producción artística se endurece nuevamente con una intensidad inédita a partir de ese momento y por lo menos hasta finales de los años 50 el realismo socialista adquirió tal como afirma Horacio Crespo un valor paradigmático incontestable y se estableció como tal despóticamente sin ningún atismo posible de impugnación o sea era ese arte y se acabó creo que es lo que me gustó de esta frase no o sea no había nada de que vamos a venderlo vamos a hacer con él no o sea se estableció por parte del Estado el realismo socialista todo lo demás vanguardista se dejó al lado dice y tuvo un valor paradigmático no sé si entienden esta palabra cuando es un valor paradigmático intostestable se formó como una especie de canon se estableció nadie lo va a cuestionar y ahí se quedó y se va a quedar hasta ya hasta cuando hasta dice hasta que cae la cortina dice en el marco de la cortina de hierro y el concomitante de fortalecimiento del Estado Soviético que se inicia en la segunda posguerra el estalinismo instaura con Satnop al frente del control cultural un programa de fuerte contenido anticapitalista que se asociera a una renovación de las prácticas de la censura bueno eso es con continuar el arte que creo que eso es lo que va a pasar también aquí entonces ya si ya nos quedó claro esta parte y vamos a ir cerrando a lo mejor una pregunta interesante es ¿qué pasó después de este arte? o sea ¿qué ha pasado actualmente? ¿qué que que este ha hecho Neuro Soviética o seguimos preguntándonos que la verdad no ha habido muchos cambios porque el señor Vladimir Putin no ha digamos este ¿cómo se llama? permitido que a lo mejor el arte se desarrolle en otros niveles o en otras formas eso eso puede ser interesante hablarlo ahorita si por ejemplo actualmente estamos aquí en México por todo lo que está pasando en México y en América Latina y el arte se está cuestionando ¿no? el arte monumentalista que alguna vez este también era parte de del pasado mexicano no sé qué qué pasó en el arte postsoviético a mí me llama la atención también entender qué ha pasado con con eso se ha conservado se ha se ha ido para otra parte y la verdad no sé la respuesta digo no sé no sé qué habría de entender yo 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 creo que una de las cosas que ahorita habría que cuestionarse es hacia hacia dónde va ese ese tipo de arte que antes era así y tal cual de la historia de bronce sí porque pues ya como que no tiene mucha cabida en el mundo en el mundo actual este no sé qué opinan ustedes a ver Ángel sí gracias pues yo siento que todavía existe por así decirlo algún tipo de nostalgia sobre la Unión Soviética porque si bien si bien es conocido la Iber Putin siempre ha tenido como que esta como que esta por así decirlo sentimiento sobre lo sobre la Unión Soviética o por así decirlo este y pues creo que si bien es algo como bueno ya es parte de la historia de Rusia sin lugar a duda y pues creo que sigue siendo este pues un tema de conversación porque si bien ya nos encontramos en un momento de la historia totalmente distinto al de la Unión Soviética sigue habiendo bastante conservadurismo por parte de Rusia en muchos aspectos lo cual hace que todavía no se hayan despegado totalmente de la idea de las ideas o alguna de las ideas planteadas por el discurso socialista de aquel entonces si es que incluso como termina la lectura de la compañera voy otra vez a leer dice es decir en última instancia es el fin utilitario y pedagógico al servicio del Estado asimilado como valor de calidad el que prevalece a la hora de juzgar una obra artística la mimesis realista socialista tal como se limitan las obras sin la crítica literaria soviéticas deja el destruyerto de lo que se trata en definitiva es de que las obras sean el fiel reflejo de la imagen oficial es decir de la visión de la realidad que se promovía desde el Estado y eso es todo monumento que vamos a encontrar en la calle en el ámbito público es reflejo de lo que el Estado quiere que se piense se ceda o en este caso se entienda y yo por eso pregunto a dónde irá el arte de este tipo en la Unión Soviética a dónde fue el arte de este tipo en la Unión o en la post-Unión Soviética no sé pero por lo que ahorita estamos hablando de Putin parece que no ha cambiado mucho digo hasta ahorita no sé yo de alguna estatua a Vladimir Putin o que otra vez se vuelvan a levantar monumentos de la vieja Unión Soviética pero pero tampoco estamos viendo el arte contrario no vanguardista y contestatario contra el régimen porque ya hemos visto como ese señor también reprime mucho a la sociedad en algunos aspectos más que otros y y pues el caso de México nada más para valorarlo creo que también aquí habría que ver porque una de las cosas que me llamó la atención por ejemplo ahorita con lo que está de la famosa estatua que quitaron de Colón es bueno se quitó dicen ya no se va a traer y el Estado va a querer poner otra sí y pues siento que caemos en lo mismo o sea es el Estado tratando de sacar una visión para imponer otra qué tan positivo puede ser eso o no eso es algo que todavía me queda la duda digo yo lo cuestiono por esto porque este lo mejor a lo mejor simple y sencillamente dejar de estar jugando con eso de imponer tus propios símbolos será lo mejor porque lo único que también hacemos es que llegue alguien más y los desvalore o simple y sencillamente los cuestione y y terminemos precisamente por quitarle seriedad a esto andar poniendo monumentos a cada rato como pasó con López Portillo no se acuerdan ese tiempo se caracterizó por poner efiges de estatuas de él por todo México a caballo y demás y este y qué pasó con todas esas estatuas de señor las tiraron por ahí las se volvieron inservibles o sea ni siquiera valor artístico tenían entonces aquí tenemos que cuestionarnos muy bien también eso en relación precisamente al al arte visto desde el estado y desde sus diferentes perspectivas no solamente el arte plástico sino también la literatura y demás el cine no se diga cine también es una forma de arte que también contesta a intereses o no que eso ya lo hemos hablado por ejemplo cuando hablamos de cómo el cine de Hollywood para bien o para mal tiene un discurso muy pro norteamericano y este y bueno a lo mejor habrá que buenos ponernos a ver películas rusas actualmente para ver qué tratan de decirnos por allá también en fin alguna otra cosa alguna ya estamos llegando a las 10.20 algún otro comentario parece ser que no profesor ok que tenemos la próxima clase ya creo que ahora sí ya dejamos la unión soviética en paso y sí ya la dejamos en paso entonces nos pasó por lo menos un rato antes de volver a hablar de ella cuando hablemos de la guerra fría y vamos a ver la guerra civil y el franquismo ya ni nos va a hablar de los niños robados en España que padre ya vamos a hablar de un tema de un tema nuevo este y bueno también para yo prepararme con el tema de introducción que el caso del franquismo creo que sí es algo que nos faltó mucho el semestre pasado hablar estoy consciente muy muy consciente entonces ojalá de esta lectura de la próxima clase podamos hablar un poquito más al respecto porque es una Europa que nos nos este los efectos del franquismo creo que sí a diferencia por ejemplo de mucho no es que todo lo que haya pasado en Europa no nos haya influido pero lo que pasó en España fue más en casos sobre todo por ejemplo de exiliados tanto a nivel doméstico como artístico como científico México tuvo efectos interesantes durante el franquismo español digo simple y sencillamente el colegio de México no hubiera sido mejor posible en ese orden de ideas de hecho me están diciendo que estos grupos del CONACYD son herederos de algún tipo de mafia del poder español que toma control de la ciencia mexicana o algo así que miedo puede ser no no sé este está interesante les digo por eso creo que es un tema que nos falta discutir porque de todos de todos lo que pasó en Europa el franquismo tuvo repercusiones muy interesantes en México muy interesantes sobre todo por este desde cosas tan les digo tan interesantes como el colegio de México el mundo intelectual o sea si se fijan por ejemplo el colegio de México que es la máxima institución humanística y en el caso por ejemplo de nuestra carrera histórica o sea en historia no hay supuestamente institución que se levante más el cuello que el colegio de México este habría que ver que precisamente tan positivo ha sido eso o no para la formación de una visión histórica que tenemos desde eso hasta cosas como Buñuel y el cine que precisamente también generó gracias a que no lo podía hacer en España imagínense si no hubiera habido un Buñuel aquí en México nuestro cine hubiera terminado siendo de por si ya iba para ser malo la otra vez no había escuchado ese término que ya para cuando Buñuel estaba haciendo cine aquí en México ya empezaba a perfilarse el cine que luego después le vamos a llamar de ficheras y entonces por eso decían que la época de Buñuel es de de Buñuelos y Churros sí como una forma de decir o sea o era el cine que se hacía Buñuel o era el cine que se hacía pues chafa Churros pero me gustó el término de Buñuelos y Churros porque porque ya porque ya dice eso es a lo que me refiero a los olvidados imagínate el cine mexicano sin los olvidados es la mejor película del cine mexicano entonces que hubiera sido el cine mexicano sin Buñuel aunque a mí me gusta de Buñuel creo que los olvidados obviamente pero mi favorita de Buñuel es el ángel exterminador se me hace así como fascinante esa película sí si los olvidados no me hubiera traumado sí definitivamente entonces no sé si estén de acuerdo conmigo es un punto es una discusión interesante hablar del franquismo por precisamente lo que lo que le hizo a España y lo que le hizo a otros países indirectamente como caso de México insisto todavía tiene secuelas sí sí todavía hay secuelas entre una población de la de México y bueno igual como dice Carlos también también están aquellos que que lo ven como ah sí es una segunda conquista colonización mexicana no sé en fin bueno si no hay más pues ahí le dejamos y la próxima el miércoles hablamos de eso y muy interesante ahí nos preparamos con algo para discutirlos digo leer la lectura de la compañera y un poquito más bueno hablamos entonces gracias nos vemos igual ha tenido la oportunidad de meter la ansiedad